Este es el muelle Policarpo Toro, un terminal de graneles líquidos que hasta mediados de 2020 era administrado por empresa portuaria San Antonio, pero a partir de ahora quedará en manos de la empresa QC Policarpo Toro Sociedad Anónima, en virtud de un proceso de concesión. Así quedó sellado este viernes 28 de agosto con la firma de un convenio que fue asignado por el gerente general de Puerto San Antonio, Luis Knack, y el gerente general de la empresa QC, Hernán Gutiérrez. Dada su alta trascendencia, la ceremonia fue encabezada por el presidente del directorio de EPSA, Franco Berzovich, y contó con la participación del gobernador marítimo de Puerto San Antonio, capitán de fragata Daniel González. La empresa portuaria se transforma con esta firma en la primera empresa portuaria en tener todos sus terminales concesionados, y lo está concesionando a una empresa que es QC, que tiene un historial bastante reconocido en términos de seguridad y operación del terminal, o el sitio 9, el terminal Policarpo Toro. La empresa QC, que se adjudicó la concesión, tiene una dilatada trayectoria, y en 2019 recibió 31 naves y movilizó 83.000 toneladas de granel líquido. Estamos orgullosos de poder haber logrado esta concesión, de poder seguir con los niveles de estándares internacionales que tenemos en otros puertos, lo cual nos va a permitir seguir con el mismo nivel de calidad. En realidad, hoy día nosotros tenemos el 30% a nivel nacional de lo que son los productos de que son los que llegan acá a nivel de la región metropolitana, que son productos commodities muy específicos, donde podemos destacar todos estos productos como jabón, alcoholes, lubricantes, para la pintura, todos pasan por el puerto, todos pasan por nuestro terminal, y eso nos permite, o esperamos, ¿no es cierto?, seguir en esa misma línea y ojalá poder captar más carga, lo cual nos permite seguir siendo, ojalá, el primer puerto de San Antonio como ha venido siguiendo hasta el momento. Con la concesión del sitio 9, Puerto San Antonio se convierte en el primer puerto de Chile en completar la totalidad de sus concesiones. Esto significa hoy día que Puerto San Antonio tiene sus nueve sitios concesionados, un paso muy importante, el primer puerto multioperado del país, así que muchas gracias, estamos muy contentos de mantener esta relación. Este puerto va a potenciar todo lo que son líquidos, jabones, etc., ¿cuál es su importancia desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico permite mantener el movimiento, digamos, de los graneles líquidos de la zona central de Chile, muy importante para toda la población. Con la entrega de esta concesión, sin duda, Puerto San Antonio ya opera todos los tipos de cargas, contéiner, graneles sólidos, graneles líquidos, carga de proyectos, así que sin duda vas a ser uno de los líderes, digamos, en Chile, es el líder en Chile y uno de los más importantes en Sudamérica. Cabe destacar que el sitio 9 fue adjudicado a la empresa QC en el marco de la ley 19.542 que rige el régimen de concesiones, tras finalizar un proceso de licitación en el que participaron 10 compañías que compraron las bases.